Mi nombre es Jesús Santos. El Alcorcón me corre por las venas. Hace más de tres años, mi equipo y yo entramos a gobernar movidos por un objetivo. Tener un Alcorcón del que nos sintamos orgullosas y orgullosos. El camino no fue fácil. Llegó la pandemia. Nos cayó la mayor nevada en más de medio siglo. El termómetro reventó con el verano más caluroso de la historia. Y por si fuera poco, estalló una guerra. Pero nada de esto nos detuvo. Frente a cada reto, nosotros respondimos como mejor sabemos hacerlo. Con trabajo, trabajo y más trabajo. Y por eso nos viste aquel día. Nos viste en tu barrio, en tu calle, en tu plaza, en el comercio de la esquina, mientras entrenabas, en tu cole, en nuestro centro de salud, en la residencia de tu madre o haciendo la revolución de los tejados. Nos viste promoviendo la igualdad, dando luz donde solo había oscuridad o demostrando que lo público, si se gestiona con cariño, puede hacer comunidad. Nos viste acertar y equivocarnos. Nos viste soñar despiertos. Nos viste luchar contra lo imposible y vencer. Sentimos un enorme orgullo por todo lo logrado estos años. Y precisamente por eso no nos conformamos. Vamos con todo. Me presento alcalde para las elecciones municipales de mayo y lo hago porque quiero a mi ciudad. Porque queremos terminar los proyectos que ya están en marcha. Queremos sumar a los que faltan. Y queremos salir a ganar el alcorcón de la próxima década. Un alcorcón para vivir. Han sido años muy duros. Pero hemos aprendido muchas cosas. Como que la alegría es un derecho. La esperanza, una obligación. Que hay que cuidar a quien nos cuida. O que la patria nace en un aplauso. Que cuando vienes de abajo, todo se consigue con esfuerzo. Que la buena política es la que construye. Que otro futuro es posible. Y que con tu apoyo, volveremos a ganar.